Este programa es presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Rose Gold, alto nivel. Tu joyería de confianza es Rose Gold. La familia multiservice. Todo es posible con la familia. Mayority ahorra, envía y habla. Mayority, la banca móvil. Todo en uno para latinos. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. Duélale a quien le duela. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la entrevista. Hoy es martes 28 de febrero del año 2023. Tempranito esta mañana con el equipo madrugador de su EBTV, que está donde tú estés. Ya sabes, EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Y de los hermanos que nos profesan familiaridad en esa lucha diaria por vivir en democracia, en libertad, con respeto los unos a los otros, en solidaridad. A todos, un fortísimo abrazo. Y a la cuenta de tres, nuestro equipo les da los buenos días. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de un, dos, tres, venga. Buenos días. Si esto fuese un coro, en este momento el director del coro nos hubiera regañado. Porque, caramba, sonamos completamente desarticulados. Pero, bueno, a lo mejor es un momento de la ariata, ¿no?, en la que las voces deben sonar así. De cualquier forma, ariata. Google Boy busca significado de ariata. Bueno, este, por cierto, de cualquier manera siempre es todo lleno de cariño para todos ustedes. Hoy es martes 28 de febrero, mucho que comentar del espectro informativo nacional y sobre todo internacional. Le llegó la hora a TikTok, miren ustedes, por de pronto esta empresa de origen chino va a ser censurada en predios de administración pública. Y ya vamos a hablar de esto y mucho más. Hoy, por cierto, 28 de febrero, martes, es el día en que debería participar en la entrevista Pedro Carvajalino, un grupo integrante de los grupos que yo he llamado propagandísticos del régimen dictatorial venezolano, que a propósito de una entrevista hecha la semana pasada en este programa, en la que se les indicó de formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y, en consecuencia, formar parte de las operaciones de droga, tráfico de armas y cosas por el estilo, pidió un derecho a... bueno, pidió no, gritó, exigió, bravuconeó, armó un escándalo por redes sociales solicitando, no, pidiendo, gritando, zapateando por un derecho a réplica y yo muy cortésmente lo he invitado. Ha dicho que sí a nuestro productor, se supone que hoy debe participar. Bueno, vamos a comenzar, mi querido Simon, en la revisión cotidiana de lo que nos atañe a todos los ciudadanos del mundo libre y democrático. ¿Qué pasó mientras dormíamos? Lo de TikTok no es un acuso, no es un acuse de algo, perdón, solo comunicacional, empresarial, no, 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 todo esto tiene que ver con lo que aquí siempre conto en la primera parte del programa, como la conflagración mundial, que estamos en guerra, sí. Vamos a ver de la página de EBTV, EBTV Online, la siguiente información. Ultimátum, han colocado allí los integrantes del equipo dirigido por Karen Garanguibel. Ultimátum, la Casa Blanca dio 30 días a agencias federales para hacer cumplir el veto a TikTok. La Casa Blanca dio un plazo de 30 días a las agencias federales para retirar TikTok de todos los dispositivos electrónicos del gobierno, en cumplimiento del veto ordenado por el Congreso de Estados Unidos. La directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, Shalanda Young, llamó en un memorando a retirar y deshabilitar las instalaciones de esa aplicación en los dispositivos operados por las agencias gubernamentales y los de su propiedad. Young también pidió prohibir el tráfico de Internet desde los dispositivos hacia la aplicación. Mao Nyi, portavoz del Ministerio Chino, por su parte rechazó firmemente la errónea práctica de Estados Unidos de generar el concepto de seguridad nacional, generalizar, perdón, no generar, generalizar el concepto de seguridad nacional, abusar del poder estatal y suprimir injustamente a las firmas de otros países. El veto gubernamental no se aplica a las empresas en Estados Unidos que no estén asociadas con el gobierno federal, y digo yo, por ahora, ¿no? Por ahora, ni a los millones de ciudadanos que usan la popular aplicación, y digo yo, por ahora. Sin embargo, un proyecto de ley recientemente presentado al Congreso podría efectivamente prohibir TikTok en el país, como les decía. De acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, el Congreso no debe censurar plataformas enteras y despojar a los estadounidenses de su derecho de libertad de expresión y de discurso, dijo en un comunicado Jen Aleventoff, consejera de política de esa organización. A ver, comento para ustedes. ¿Se trata del tipo de actividad comunicacional que circula a través de TikTok? Es decir, el niñito, la niñita, el joven o hasta el viejo, brincando y haciendo bailes que algunos catalogan como de ridiculeces, que a mí me parece una cosa divertida, punto. No, no, no se trata de eso. Se trata del almacenamiento de los datos de cada uno de nosotros que se suscribe, que se supone van a servidores, que están bajo dominio de empresas chinas. Y ustedes saben que en China el tema de cualquier empresa, igual que lo de los globos, ¿no? Cuando decían desde Beijing que esos eran globos de utilidad científica para evaluar la situación del clima. Cualquier cosa científica, comercial, industrial y tal, está dominada por el régimen dictatorial y comunista de China. En consecuencia, por atención a intereses de la seguridad nacional, por de pronto, en los Estados Unidos, por decisión del Congreso, han dicho los chinos, mismos chinos, que estarían negociando la provisión de drones parecidos a los kamikazes iraníes, a Rusia y su régimen dictador carnicero que invadió hace más de un año a Ucrania, pues goza por baranda, disfruta por baranda de este veto. Pero no es solamente en Estados Unidos. Vamos a ver esta información. Vamos un poquito más al norte, en el continente. Y nos daremos cuenta de que la cosa es como si coge candela. Pradera cogiendo candela. Vamos a ver, EBTV Online también. Por precaución, colocan ahí. Canadá prohíbe TikTok en dispositivos móviles del gobierno también. Por presentar un nivel de riesgo inaceptable para la privacidad y la seguridad, el gobierno de Canadá prohibirá a partir de este martes la aplicación TikTok en los dispositivos móviles que proporciona a su personal. En un dispositivo móvil, los métodos de recopilación de datos de TikTok brindan un acceso considerable al contenido del teléfono, afirmó la ministra del Tesoro, Mona Fortier, y agregó en un comunicado que esta decisión se tomó como medida de precaución. No tenemos motivos para creer en este momento que alguna información del gobierno se haya visto comprometida. Un portavoz de TikTok dijo que la decisión canadiense de bloquear la aplicación fue curiosa, ya que se tomó sin citar ningún problema de seguridad específico y lamentó que el gobierno no se haya puesto en contacto con ellos antes del anuncio oficial. Pero es de suponer, digo yo, que altos integrantes de al menos los aparatos de seguridad y defensa de estas naciones han intercambiado algún tipo de información sobre por lo menos los riesgos que comporta el hecho de que el régimen chino pudiera tener finalmente acceso a la recopilación de todos los datos que están detrás de estos aparatos desde donde circula el 80% de las comunicaciones del mundo, oigan ustedes, y por donde se usa muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, la famosa aplicación de TikTok. Y yo me fui a lo de TikTok y me salté a la torera el informe de la Voz de América con el que iba a comenzar. Así que llegó, mi querido Enler, con mis disculpas, el momento de darle difusión a esto porque en la Organización de las Naciones Unidas han reiterado el tema de la violación de los derechos humanos en esa invasión rusa a Ucrania que ya pasó el nivel del año y que promete componerse más cruenta vida cuenta de que Vladimir Putin ha señalado que es capaz de atravesar a Ucrania toda y llegar hasta Polonia. Si lo provocan, dirán del otro lado, si te dejan, adelante. La Declaración Universal está siendo atacada por todos lados. La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado las violaciones de derechos humanos más masivas que estamos viviendo en la actualidad. Ha desatado muerte, destrucción y desplazamiento generalizados. Los ataques contra civiles e infraestructura civil han causado muchas víctimas y un sufrimiento terrible. Así dio inicio al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la sesión en pleno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este lunes. Las cifras de víctimas civiles verificadas por mi oficina en Ucrania ponen al descubierto las pérdidas y el sufrimiento que se ha infligido. Yo mismo presencé este sufrimiento cuando visité Ucrania en diciembre. La cifra de víctimas civiles es terrible. Cerca de 18 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgentemente. Unos 14 millones de personas han sido desplazadas. Con esas palabras Volker Turk, alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU, se refirió a la situación en Ucrania. Entre tanto, el líder ruso Vladimir Putin insiste en caracterizar como autodefensa la invasión que lanzó hace un año en Ucrania. Es así que tanto Turk como Guterres han hecho un llamado a las naciones a revitalizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un momento para estar en el lado correcto de la historia. Un momento para defender los derechos humanos de todos, en todas partes. Debemos revitalizar la Declaración Universal y asegurar su plena implementación para enfrentar los nuevos desafíos de hoy y de mañana. Celia Mendoz. Ahí tienen ustedes un extracto de ese despacho de La Voz de América compartido con ustedes sobre la condena nuevamente por violatoria de los derechos humanos de la acción perpetrada por Rusia sobre territorio ucraniano, cosa de la cual pues ya tenemos más de un año. Y al cierre de esta primera parte, esta revisión, tenemos que concentrarnos en lo decidido por el gobernador de Florida, Ron de Santis, que ha puesto fin al gobierno corporativo, al reino corporativo, como decía él de Disney, por una disputa que tiene que ver también con el tema de las discusiones, de la guerra de esta nueva onda progre, como le llaman, contra a nuestro juicio y perdón por lo conservador que pudiéramos nosotros resultarles, ¿no? Contra el deber ser de las cosas. Porque esto de estar, por ejemplo, escuchando a los marihuaneros en el Congreso de Colombia, respaldados por las cosas que afuera, está diciendo Gustavo Petro. Señalar que, venga, casi que se sacan un porro y se lo fuman ahí y háganme fiesta y respeten. Marihuaneros somos todos, puede ser la consigna en el Congreso. Y que esto sea considerado como algo aceptable porque forma parte de la libertad, forma parte del progreso, sin duda que es algo cada vez más y más y más y más serio y digno de un profundo debate. Porque es la deriva de la sociedad, ¿no? Vamos a ver esto de EBTV Online. Adelante, por favor. Aquí lo tenemos. Fin al reino corporativo de Disney en Florida. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes la ley por la que los parques de Disney en Orlando dejan de tener autogobierno. Una medida tomada después de que el gigante del entretenimiento se declarara en contra de su polémica política conocida como No Digas Gay. El reino corporativo finalmente llega a su fin, señaló DeSantis haciendo un juego de palabras con el reino de la fantasía y otros reinos de Disney durante el acto de firma de la ley en el centro de bomberos del Lake Buenavista, en pleno distrito especial. Otro despacho de EBTV Online da cuenta del nombramiento de quienes administrarán ahora el distrito, que ya no tendrá un reino de autogobierno. Adelante, por favor. DeSantis nombra nueva junta directiva que administrará el distrito Riddick-Rick. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la firma del proyecto de ley CSHB-9B para el mejoramiento de Riddick-Rick en los condados Orange y Oceola, sepultando el autogobierno de Walt Disney World. La firma de DeSantis sobre la medida pone punto final a la disputa que empezó cuando la compañía de parques se opusiera a la ley Parental Rights in Education. Disculpen mi maravilloso inglés, ¿no? Parental Rights in Education. No digas gay. Como le llamamos los oponentes del mandatario. Permitir que una corporación controle su propio gobierno es una mala política, especialmente cuando la corporación toma decisiones que afectan a toda una región, dijo el gobernador, quien agregó que esta legislación pone fin al estado de autogobierno de Disney. Hace que Disney viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza que Disney pague sus deudas y una parte justa de los impuestos. Y aquí tenemos un Twitter. Adelante, por favor. Adelante, por favor. El Twitter en el que escuchamos el momento en que dicta el fin del reino de Disney el gobernador Ron DeSantis. Adelante, por favor. Ahí está. De la propia cuenta de Ron DeSantis. Dale play, por favor. No, desde el comienzo. A ver. Hoy, el reino corporal finalmente viene a un fin. Hay un nuevo sheriff en la ciudad y la responsabilidad será la orden del día. Así están las cosas. Y esto no es un asunto solo entre DeSantis y Disney. Ya lo saben bien. Como el de TikTok, no es un asunto entre una aplicación y unos gobiernos en Washington y en Ottawa. No. Es un asunto del mundo entero en conflagración. Vamos a la pausa. Ya venimos con más. Duélale a quien duela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que tu carga llegue a su destino en tiempo récord? Entonces, PBL Cargo y la Caja Express son tu solución. Con una amplia experiencia en los Estados Unidos, PBL Cargo y la Caja Express son una empresa de envíos aéreos y marítimos con el mejor servicio y las mejores tarifas del mercado. No solo te garantizamos que tu envío llegará a Venezuela o a cualquier país de Latinoamérica en tiempo previsto, sino que te ofrecemos el rastreo del tracking de tu carga para que puedas seguir minuto a minuto. Con sede en Miami, Atlanta y Orlando en PBL Cargo y la Caja Express. Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y hasta un personal shopper tenemos para ti. Visítanos, www.pblcargo.com, www.lacajexpress.ius o comunícate al 786-678-5544 y aprovecha nuestro servicio de puerta a puerta. Pide el cargo y la Caja Express envía con los expertos.